Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso, amoroso, un buen socio, misterioso Buena gente, detergente, muy magia, inteligente, nada urgente, reverente, un exponente, muy perfecto es lo que soy Suscríbanse a mi canal de YouTube Mayelian y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de mis videos